Bueno, yo quiero saber algo antes de todo y es Aldo Leado, yo no conozco a otro, al menos acá en Colombia. No, no, no. Y mira, es algo, es hasta chistoso la vez, pienso yo, porque esa pregunta me la han hecho muchas veces y yo creo, no sé si mi papá fue mago, adivinó, pero bueno, en algún momento lo hablé mucho con él y le pregunté en su momento por qué. Él me decía, él siempre ha sido un amante al fútbol, mi papá llegó a jugar, no a nivel profesional, mi abuelo sí alcanzó a jugar en el Cali, donde tengo que en paz descanso, donde tengo conocimiento lo que me ha contado mi papá y que en su momento mi abuelo me contó, le decía en la escalera a Benavides, le fue de Imanano, jugada de central, mi papá llegó a niveles de divisiones menores, pero él siempre ha sido, por ejemplo, le ha gustado mucho el fútbol, el Aldo es italiano y el Leado, porque él después de Colombia, la selección a la que siempre le hace fuerza y le va es a Brasil, es el Leado, por ese lado, fue que él se inclinó y como decía, es mi hijo varón, yo quiero que sea futbolista, sueño con que sea futbolista, obvio que no tenía la seguridad de que uno iba a salir futbolista, pero para mí le apuntó, pues a Tino y qué bueno por él. Tino y resuena, Aldo Leado, o sea, no es un nombre como que no salga. Y como que tiene algo que es fácil como uno de recordarlo y Aldo Leado, tú lo pones y Aldo Leado siempre hace referencia a él, qué bueno tener tocayo. Y ahora sí quiero empezar por el que usted debuta en Santa Fe, ¿por qué Santa Fe? Vos sos de Santa Marta, ¿en qué momento llegas a Santa Fe o haces las divisiones menores? Mira, te cuento, y es una historia bonita y tiene ahí sus cosas. Yo en el 99, yo vengo a un torneo acá a Medellín, a un sub-21. Yo con 17, 18 años, porque siempre estuve como en las categorías, regalaba edades. Y viene a hacer torneo representando a mi departamento, a Magdalenas. Nosotros clasificamos, llegamos a las finales acá, y en ese torneo nos enfrentamos a Bolívar, a Valle, Antioquia, pues los que habían clasificado cada uno de sus zonas. Son torneos donde va muchos veedores, va mucha gente cazatalentos, a ver jugadores. En ese momento había un agente de Santa Fe, un paz descanse, y era cartagéneo, cíber grueso. Y me vio, me vio en ese torneo, y se dio la posibilidad. También se interesó el Unión, en su momento también, cuando supo el interés de Santa Fe, se interesó el Unión, pero yo pertenecía a la escuela Los Alcázares en ese momento, y el Unión en ese momento le proponía a la escuela regalarnos balones, unos petos, unos conos, mientras que Santa Fe hacía una opción en ese momento económica. En ese momento los dueños de la escuela decidieron, junto con mi papá, porque yo siempre he tenido ese apoyo, gracias a Dios, de mi papá, de decir, no, ¿sabes qué? Mandémoslo para Bogotá. Yo creo que es una mejor opción, una mejor oportunidad para el pelado, un maniobro para allá, y ahí es donde surge la llegada mía a Santa Fe. No fue fácil. Yo de la costa... ¿Cuántos años tenía? Tenía 19 años. No, no. No fue fácil porque llego de la costa... ...al frío. ...al frío. Llego con... en mocho. Tener sudadera en Santa Marta es muy difícil. Llego en mochos, con el bigotico, ese de la lamita que le llaman, llegué yo allá... Delgadítica. Con un frío impresionante. Recuerdo que me recojo un tío mío, un hermano, mi papá, porque mi papá tenía hermanos que vivían en Mojota. Que se habían estudiado y se habían quedado trabajando allá. Y me recoge y me lleva a la sede de Santa Fe, en la Alhambra. Recuerdo yo un frío impresionante. Y ese mismo día, yo llegaba a entrenar en la tarde. Yo llegué a mediodía, almorcé en la sede, en la casa hogar, y me fui a entrenar a un colegio fundefa, se llama, al norte, estaba lloviendo, un frío. Los oídos me dolían, los pies no los sentía. Yo decía, pero bueno, siempre con esa mochilita de los sueños. Y en ese momento, fue un desastre ese entrenamiento, para serte muy sincero. No la vi por ningún lado. Entrenaba con una profesional, que fue una bendición en ese momento. ¿Qué técnico era? El técnico era Juan José Peláez, en ese momento. Y su preparador físico era el profesor Elin Sánchez. Ellos eran. Y empezamos ese día, entrené súper, la verdad, un frío impresionante, medio durísimo. Los oídos me olían, pero bueno, iba con mi sueño. Y ahí empezaba todo, de verdad. Ahí fue que empezó ese sueño a materializarse, a coger toro, más. Sí, y no fue duro, porque yo llegué a dormir en colchón en el piso. En las noches me llamaba mi mamá, ahí al teléfono público. Yo la llamaba, mijo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Estoy durmiendo en el colchón en el piso. ¿Cómo así, mijo? Tú tienes tu colchoncito acá, humildemente, tu cama, tú esto, ¿por qué no te vienes? Y pues en el fondo escuchaba a mi papá que le decía, no, él va por su sueño. No le digas eso al niño, lo vas a hacer que se devuelva. Entonces, fueron cosas que lo marcan a uno y que le ayudan a uno a surgir, a seguir y agarrar ese callo que uno necesita. Porque va uno con un sueño. Yo venía de una infancia difícil, de una infancia donde, de pescadito, yo me crié en la calle en primera. Esa es la primera calle que tiene Santa Marta, el primer barrio. Entonces, ya te puedes imaginar, de ahí para allá lo que subes es una loma y después te está el mar. Te puedes imaginar, fueron circunstancias difíciles, complicadas, porque si yo desayunaba no había para el almuerzo. Entonces, fue una infancia dolida. Pero gracias a eso, gracias a Dios y a esa gran oportunidad que he tenido en ese momento, se me da la oportunidad de ir a Santa Fe y de ahí empezó casi todo porque iba por ese sueño. Bueno, me estoy hablando de una infancia muy difícil, pero siempre con un apoyo de familia que es fundamental. Y bueno, llegas a primer sueldo. ¿Nos puede contar por cuánto firmó ese primer sueldo en Santa Fe? Eso fue, yo primero entreno en la profesional un tiempo, como el periodo de prueba, pero como todo en la vida. Ahí vi el profesor Juan José, ya con más tiempo de entrenamiento, ve las condiciones, las cualidades que uno tiene y me lo dice. Le dice, tienes muy buenas condiciones, pero la decisión que se ha tomado con la directiva es que acá hay que hacer un proceso. Y el proceso es que bajas a jugar a la primera vez, que era el cóndor. Vas allá, vas a hacer un proceso, seis meses, en tus manos está la posibilidad de que en seis meses estés en el equipo profesional. Maravilloso. Yo cuando empecé, empecé ganando, nosotros solamente nos dábamos los auxilios de transporte. En esa época, porque yo vivía en casa hogar. Es comida, yo tenía. Dormía, estaba asegurada. Y con normas, porque si uno llegaba a la casa hogar después de las nueve, se quedaba por fuera. No se quedaba por fuera aún. No, nunca habría. Oye, tuve compañeros que había que pasarle la cobija para que no vieran en el parqueadero. En el estacionamiento de la casa. Pero es bueno porque eso hace carácter, eso hace, eso forma. No, y es una disciplina, porque el fútbol y la carrera del fútbol te aísla de muchas cosas y tienes que tener esa disciplina. Entonces, a las nueve colocaban un candado. El entrenador de porteros, el equipo profesional. ¿Y te acordás de alguno que había llegado a los profesionales que se había quedado de afuera? Sí, claro. No, Neko Martínez. Neko. Neko fue compañero mío en ese proceso. Hay que tenerlo aquí y preguntarle. No sé qué estaba haciendo. De divisiones menores. Si no llegaba la novia a la casa hogar. De divisiones menores, Neko fue uno de los que vivió en mi casa hogar. Nosotros subimos a la profesional casi juntos, jugamos en la B, compartimos muchas cosas, reía mucho y a él le tocó dormir algunas que otras veces y tocó pasar la cobija. El que tomaba esas, bueno, esas son las normas de las directivas y reglas, pero el entrenador de portero era el que encargado de hacer cumplir esas normas. Entonces, el nueve de la noche, ¡pum! su candado. Ya, no entra nadie más. Bueno, el que llegó, llegó y el que no se quedó fuera. Y a uno, bueno, tocó el ayudo médico en la cobija, papá previo aquí y esperar tempranito para entrar, desayunar y partir. Sí, y eran normas y había que acatarlas. No había de otra. Y es muy importante porque, crees, desviándonos, ahorita volvemos a Santa Fe, crees que eso se ha perdido un poco. Esa normativa y esa disciplina que la tienen con los jóvenes. Hemos llegado a la conclusión en varios programas que hemos tenido acá en un break con jugadores que dicen que los jóvenes ahora no tienen esa disciplina, los están consiguiendo mucho, no están viviendo ese proceso. Pero, ¿cómo lo ves ahora que te tocó vivir toda esa época? Mira, yo, yo cuando a mí me tocó empezar, yo en ese momento sí. Aparte de que tocaba también en la ciudad uno el respeto por las personas que ya habían hecho una carrera en el público y que eso había que valorar. Es más, en aquella época se le denominaba ya profesional al jugador cuando ya llegaba a más de 24, 25 partidos en la profesional. No, no era cuando debutaron. No, 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 no. Y de esos hay muchas cosas que más adelante te voy a tocar que te vas ganando cuando vas logrando cosas en el fútbol. Pero en esa época yo me acuerdo que a uno, entre chance y chance en los entrenamientos le decían a uno, ¿cuántos partidos llevas? No, dos. Ah, no, todavía no es un profesional. No, todavía no. Así literal le decían a uno. Hoy en día, bueno, yo hasta el punto en que me retiré viví cosas bonitas con los jóvenes como en Nacional y en Águilas, que ya fueron ya casi como lo último y me respetaron. Tuvo ese respeto. Obvio que hay más de unos que sí están desubicados y que toca apretarlo. Pero el respeto sí era el mismo de esa época. No, no, no. No, hoy en día el que tú te subas, a mí me tocaba subirme al bus, me subía al bus para el entrenamiento y tocaba esperar que se suscitaran los profesionales y si había un lugar, me sentaba. Si no paraba. Hoy en día no. Si no tocaba parado. Hoy en día se sientan. Estoy completamente seguro. Es que hoy en día ya hay mucho más consentimiento con los jóvenes. Hoy en día ya un joven, yo cuando empecé el primer sueldo mío era el 500 mil pesos. Obvio que en esa época el salario mínimo era totalmente diferente, pero hoy en día también el salario mínimo es totalmente diferente. No, pero la cantidad sí. Sí, hoy en día fácil un jugador te llega y te gana 5 o 10 millones de pesos en el salario. Estoy completamente... Dependiendo de 18 años. Dependiendo del equipo. También dependiendo de la institución que tenga la facilidad y la comunidad de dar ese sueldo. Pero yo hoy en día veo, y por lo que veo en el fútbol, lo que he notado, sí se ha perdido mucho ese respeto entre los jóvenes. Hoy se iguala mucho al jugador que ya ha creado una carrera y que ha adquirido cosas en el fútbol. Yo, es más, en muchos partidos sin nombrar he visto gestos de jugadores jóvenes a jugadores de experiencia. Eso antes no podía pasar. O sea, era ni pensarlo antes. A ver, yo viví tantas cosas en el fútbol, risas, momentos duros, difíciles, pero hasta donde yo siempre respeté a su jugador de experiencia, que ya tenían una trayectoria y que habían logrado, porque no es fácil. Yo iba en ese camino. Y muchos compañeros que tuve, que me vieron que uno por ahí de pronto quería como ir, tome, como su cocotazo, pues. Contanos una de esas. Cuenú. Cuenú tuvo un compañero de Santa Fe, Cuenú, un defensa central, grandote, que con solo verlo a uno le daba miedo. Y por ahí uno le llamaba la atención a uno y él le decía a uno como, uno le medio abrió a los... ¿Cómo? ¿Ves qué? ¿Qué pasa? ¿Cómo así? Sentate acá. Estás inconforme hablando. A mí no me falta el respeto. Pues no creas, no, apenas estás empezando. Acordate, tengo hoy treinta y pico, vos vas a llegar a esta edad. Y mira, te juro, muchas veces a mi edad de treinta y dos, treinta y algo, cuando estuve en mi carrera, me acordaba de esas palabras. Porque el fútbol es así. Porque eso te lleva a esa situación y circunstancias. Y me acordaba de eso. Y muchas veces traté de entender también al joven. Y lo que hacía era arroparme y hablar. Yo tuve una anécdota con un partido de Guigo Mafla, de Santa Fe, perdón, contra Quindío, en Armenia una noche. Y Chigüiro, Guigo le hablaba y Chigüiro no le prestaba atención. Y se hacía el bobo. Y Guigo, dámela. Y Chigüiro se hacía el bobo y miraba cuatro lados y se la daba otro. Nadie le estaba hablando. Sí, cuando, de la nada en el partido, Guigo Mafla se le acercó a Chigüiro y lo cacheteó. Venga, lo cacheteó. Respetame, es que te estoy hablando y te haces el bobo. O sea, uno dice, ojo, hoy en día, hoy en día esas cosas no se ven, hoy en día, y tampoco es que yo diga, bueno, es la manera. Pero era lo que vivía el joven en ese momento. Entonces, hey, respetada, hace esta forma. Hoy en día de pronto no se hace en la cancha, pero estoy completamente seguro que en el vestuario, el vestidor se hace. Completamente seguro que se hace. Y hay cosas que se quedan ahí, pero es bueno también hacerlo. Claro, claro, porque es que eso forma. Y yo creo que hemos hablado de que la formación deja muchas dudas de cómo están formando a los jóvenes. Ahora también ese tema de respeto, que yo digo, entonces, ¿qué va a hacer de pronto el fútbol colombiano? Si se están formando, no de la mejor manera, desde las formaciones en los barrios, no están hablando ni siquiera de las divisiones menores de los equipos, sino desde cómo están formando a los niños. Ahora llegan a los equipos y tampoco tienen esa rigurosidad de respetar y de llevar ese proceso. Entonces, uno dice, ¿qué panorama de pronto le puede esperar al futuro cercano al fútbol colombiano? Es complejo y difícil, pero, y si uno se pone a ver, a ver, eso es algo contraproducente, porque también he visto situaciones que cuando al joven, todas esas comunidades y esas facilidades hoy en día en el fútbol, termina en su momento que no sabe qué hacer. Y en el momento también llega y se te vuelve reverde, y entonces quiere renovar el contrato y ya se te agranda. Entonces, ahí es donde pasa y entra la controversia del directivo con el jugador, de que bueno, ve, acordate cuando yo estoy... No, 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 porque mira, nosotros los, en su momento los futbolistas, manejamos un tema que es muy difícil y es el ego. Y más cuando ves que te está saliendo bien. Y que te alaban, te aplauden. Cuando tú ves que eres el jugador de proyección, cuando tú ves que tienes unas condiciones, porque hay que ser realistas. En el fútbol, no todo sobresale. No todo son jugadores y no todos los jugadores te dan a la institución la posibilidad de venderte al exterior. No todos. Hay muchos jugadores que se quedan en la institución, en esa institución, toda la vida, todo un tiempo. Pero otros que tienen ese talento, ese don, sobresalen en momentos justos, en momentos importantes, que fue poco. Porque muchas veces se han pasado que los mismos agentes van a ver un jugador y terminan llevándose a otro. Eso pasa y es el fútbol. Entonces, hay que saber educar a esos jóvenes futbolísticamente, mentalmente, trabajarle todo. Yo, por ejemplo, hay algo del cual me enteré hace poco, que hace este equipo independiente del baño. En los mismos jugadores. Por eso le da herramientas para crecer, no tanto en lo futbolístico. Integral. Sino integral y en la parte como ser humano. ¿Qué vas a hacer después que juegues fútbol? Pero no esperan a que te retires para poder ayudarnos. No, lo hacen en el camino y en la trayectoria, porque pueden ir de la mano. Yo creo que ahí es donde se profesionaliza el jugador de fútbol. Total. Que no solo es ser profesional porque juegas tantos partidos o porque debutas, sino porque eres un profesional íntegro. Íntegro. Hoy en día tienes muchas herramientas para crecer interiormente. En lo personal, yo, mira, yo, cuando yo debuté, cuando yo empecé en el fútbol, yo aproveché mucho la norma del sub-20. Esa fue una posibilidad que nos dieron a nosotros en ese momento. En esa época era muy difícil que un sub-20 adaptara. Daba más temor a la directiva, al técnico, porque se juega su pellejo, porque se juega su trabajo. Hoy en día no. Nada más el partido de esa semana del mediano jugó con 7 sub-20. Sí, pero hoy en día no hay... Hoy en día te televisan todos los partidos. En esa época, te televisaban uno. Uno, sí. Y el más importante de la fecha, si era clásico o si tenía algo picante. Ahora son todos. En esa época, uno, y yo fui muy de... Yo no sé si fui de buenas o bendecido. Yo lo digo bendecido y de buenas a la vez también. Que yo, para mí, en los clubes donde estuve, tuve la oportunidad de marcar el gol en los clásicos. En todos. En todos los equipos donde estuve, gracias a Dios, tuve la gran oportunidad de marcarle goles a sus rivales directos e importantes en partidos. Cuando estuve en Santa Fe, en clásico, marque doble. Doblete, marque le hice goles a millonarios. Con Santa Fe le hice goles a América. Al Medellín. Con Santa Fe le hice goles a Medellín. Que hoy en día tengo un gran amigo que es Choro. Y tengo un video y una imagen, que a veces hasta me molesto, donde le hice dos en Bogotá y él está ahí en la barrera. Eso hace parte. No la viste. Hace parte del fútbol. Pero, entonces, yo te digo, fui muy bendecido. Cuando vine a Nacional, le hice goles a millonarios. En el Campín, le hice aquí en el Atanasio. Le hice goles a América también. Entonces, le hice goles a Medellín. Entonces, un doblete a Medellín le hice. Entonces, fui muy bendecido en esos aspectos. Y se televisaban pocos partidos. Hoy en día, ojalá me hubiera tocado hoy en día esta época que quizás de pronto... Que da más visualización. Que tiene más marketing. Que tiene muchas más cosas. Yo creo que ese pase en la final contra la equidad en Bogotá, de Taco, que yo le hice a Galván. Que Galván después celebra con... Eso le hubiera dado la vuelta al mundo. Yo creo que lo hubieran nominado ahí para estar peleando. Yo sí, entonces... Son cosas. Pero bueno, fue la que nos tocó. Hoy es otra generación. Pero no podemos olvidar que esa época que nos tocó a nosotros, que fueron difíciles y duras, diferentes a la de hoy en día, no quiere decir que se empleen... Que sea mejor o peor. Y que uno tome cosas de esa época para que hoy en día mejoren. Porque si el futuro de nuestro fútbol está en esos obres, pues hay que formar. Bueno, ahora retomemos el tema Santa Fe. Llegaste a Santa Fe, empezaste a hacer el proceso. ¿Qué significa para vos Santa Fe? O sea, cuando devolvés el casé y se habla Santa Fe, ¿qué significa para tu carrera Santa Fe? Mucho. Mucho, porque fue el equipo, y siempre lo he dicho, abierto al público. Fue el equipo que me dio hoy, fue la institución que me dio la oportunidad a conocerme en el fútbol. Y siempre he vivido agradecido con él. Siempre. Hoy en día ya no están dos personas. En Paz Descanse no están dos personas. Que fueron fundamental para ese proceso mío en Santa Fe en ese momento. Que en ese momento era uno de los dueños, don César Villegas. Y que era el que se encargaba de escoger a los jóvenes, a los talentosos y ver gruesos. Que iba a todos esos torneos y era como la persona ahí, el visor que decía, este puede ganar acá. Ya no está. Y fueron muy importantes para mi carrera en Santa Fe. Entonces, yo vivo muy agradecido con Santa Fe, con la institución, porque después ya llega hoy, después llega una persona que también me apoyó mucho, que es el doctor Eduardo Méndez, que hoy es el día presidente de la independencia de Santa Fe, que tengo una muy buena relación con él. Y vivo agradecido y siempre lo he dicho públicamente, más allá de muchos rumores y muchas cosas que se han prestado, porque cada quien saca sus propias conclusiones y eso es respetable. Pero en el fondo la realidad y la verdad solo ayuda. Y la sé yo y eso me deja a mí tranquilo. ¿Y cuál es la verdad? Bueno, ya después lo que pasa con el tema de la final, lo que pasa es que mira, todo parte de una entrevista antes de la final de Chicho Certa, que él le pregunta que qué le gustaría ser cuando se retire. Él siempre estuvo comentando que le gustaría ser empresario y le preguntaron en ese momento que a quién le gustaría representar en algún momento. Y él dijo, a mí hay un jugador que me encanta del fútbol colombiano en este momento, que es Andoleado, un jugador de Santa Fe, y lo voy a enfrentar en esta final. Y me encanta porque me reta, porque me hace mejorar, porque me hace hacer cosas diferentes. Eso, después se va a la final, nosotros en Bogotá quedamos 0-0, venimos acá, a Chicho tenían que haberlo expulsado al minuto antes de salir de la cancha. Yo lo veo y lo digo y lo expreso. O sea, tenían que haberlo expulsado. Como al minuto 15, 30, se encarnizó conmigo y me dio dos, tres patadas que tenían que haberlo expulsado. Pero bueno, por cosas de fútbol, paz. No había va. Ve, hasta eso me hubiera ayudado muchísimo hoy en día en el fútbol. Entonces, el entrenador, que es Basílico, en ese momento, al minuto de 35 me saca, el partido va a 0-0. Cuando me saca, Nacional se le va encima y hace los dos goles. Hubo muchos rumores porque yo después de ahí paso a, después de eso yo me voy a la Copa de Oro con la Selección Colombia. O sea, estando allá, pasan cosas que muchas veces el hinchado sabe. Entonces, solamente se queda con el rumor de que dicen, sí, va para Nacional, va para Nacional. Entonces, la gente saca sus conclusiones y se vendió, se vendió. Pero si yo hago memoria, pues yo no hice ni penal en la final, ni metí a un tombol, ni me hice expulsar, ni hacer algo como que para que te dé a pensar. Me sacaron, Nacional se fue encima, ganó a un tombolo, perdimos la final con, pues, paso ese día. Sí, pues no fue culpa tú ya tampoco. Tampoco, pues estoy completamente y eso me deja muy tranquilo. Cuando yo estuve en la Copa de Oro, en Estados Unidos, a mí me llama el doctor Eduardo Méndez. Y me dice, mi hijo, el jugador a vender en Santa Fe, ¿sus? Yo cuando llegué acá, encontré, 14 pagaré, que todos se pagaban cuando vendían al doleado. Usted, esta era la prenda de garantía. Entonces, hay tres opciones. Yo quiero conversarlo con usted. Le quiero dar la posibilidad de que piense, a ver, que es lo mejor, pero no necesito. Me cerraron, no hay más. Está América, está Nacional, está Barical y estaba, creo que lo hace Caldas. Listo, déjeme, doctor. Yo miro y lo conversamos. ¿Ya hay cuántos años tenías? Yo tenía 20, 20, 21 años ya. No, ya tenía 23, 23 porque yo llego a Nacional de 24 años, 23, 24 años. Yo comparto habitaciones en la Selección Colombia con Hurtado, con Héctor Hurtado. Y estoy ahí, hablando con él. Muchos de Nacional habían en la Selección Mendoza, me encontraba muy seguido en la Selección con ellos. Compartía con ellos. Yo estuve muchos torneos en Tulón, con Aquivaldo, y Aquivaldo es la Nacional. Pero había esa comunicación. Hurtado me dice, Aldito, el profe Sachi quiere hablar contigo. Va a llamar a la habitación, que quiere conversar contigo. Y yo, ah, no, perfecto, no pasa nada. Claro, ¿cómo no? Le llame en la noche, mi hijo, que más, vea. Piénselo bien, me encantaría tener un equipo. Es que esto no es una decisión que toma el Título Nacional de la noche a la mañana. Esto ya se viene trabajando hace mucho. Y la directiva quiere tenerlo acá. Quiere hacer un proyecto con usted. Y el señor Lidl, no, por lo menos. Me ha encantado. No tengo ningún problema. Usted sabe que no solo depende de mí. Depende también de una directiva. Un club, Santa Fe, solo dueño de mis derechos. Y que se tome la decisión en conjunto. Pero le agradezco la llamada y lo voy a tener en cuenta. Con eso, con los compañeros. Nacional va para Copa Libertadores. Era un plus, era una oportunidad grandiosa que yo tenía. Muchos pensarán, sí, pesetero, se fue por la plata, por esto. ¿Recibiste muchos comentarios? Sí, no, no, horrible. Y eso que en esa época no había redes sociales como hoy en día. Gracias a Dios. También hay que reconocer eso. Pero sí los rumores y después me hicieron ver. Porque yo después vuelvo a guardar y sacan billetes con mi foto. Todas esas cosas. Pero se da la oportunidad de ir a un atletivo nacional. El doctor me dice, yo le digo, anda, vámonos a Nacional. Se cierra el negocio, se hace opción. Una compra. Con Atlético Nacional. Yo vengo a Nacional. Y eso con el profe Sachi. A los dos partidos haber debutado con el profe. Bueno, y aprovecho para la gente de Santa Fe. Que tendrá la oportunidad de ver la entrevista. Lo he hecho de mi corazón y es un respeto que le tengo. Y vivo muy agradecido con la institución. Porque fue la que me dio la oportunidad de hacer una carrera profesional. Obvio, no fue regalado tampoco. Me lo gané con disciplina, esfuerzo. Porque no fue fácil. Yo llegué a dormir, colchón en el piso. Eso fue un proceso, pero a eso le agradezco. Además que también te tocó afuera. Viví un momento duro. Yo, un partido que Pecoso me sacó al minuto. Eso ya te lo quería preguntar. Al minuto de juego. Nosotros íbamos un partido en Cali con el América. El América tenía un combo. Yo, Gerson González, Foban Macío. Tenía Arley Betancourt. Tenía a John Tierra adentro. Tenía un equipazo. Un equipazo. Pero, Palmira Salazar. No, no, no. Un equipazo. Y entraste. Entré de titular porque era de norma de su gente. Sí. Y entro desde el himno. Yo veía a Pecoso y Pecoso ya estaba desesperado. Desde el himno ya estaba desesperado. Y empieza el partido. Dos jugadas. Dos errores cometí. Y pa' fuera. Al minuto. Yo creo que a nadie me sacó al minuto. No, no. Yo estoy dentro de la historia. Te lo aseguro. Ven, no había caído en cuenta. Pues estoy seguro que estoy en la historia. Sí. Y yo decía, cuando veo la paleta. El ocho. Digo, ¿qué pasa? Pa' fuera algo. Y digo, bueno. La norma de su gente. No puedo hacer nada. Hoy en día, creo que un joven se reverriza. Claro. Y sale con mala cara. Y hace y deshace. Y le pincha. Y le pincha. No, no, no. Y ya veo una suerte. Pero bueno. ¿Y qué te dijo ahí? No, no, no. Yo salí caminando. Busqué el último, la última parte de donde él se sentaba. Para no estar cerca de él. Porque con Pecoso era mejor jugar que estar en el banco. Porque hasta en el banco lo regañaba uno. Pecoso. O sea, usted no está en el partido lo regañaba. Pecoso semana. Te regañó. Toda la semana él como que el nombre se le quedaba acá. Y si tú no estabas jugando, él te nombraba y te regañaba igual. En el banco. O sea, era una cosa. Pecoso era anécdosa para uno cagarse de risa. Entonces yo me fui. Pues ahí me senté allá lejos. Y yo dije, mejor lejito. Porque ese muchacho está rojo. ¿Sí? Cuando lo veía que se venía acercando. Sí. Y yo ahí. Y se iba acercando. Y decía, ay. Sí. Y me dijo así, clarito. Los directivos están engañados. O con los directivos están engañados con usted. Usted no sabe dónde está parado mi hijo. Usted no sabe. Usted sabe yo lo que hizo. Dos errores en menos un minuto. Por eso los saqué. Y así es. Y le decía al profesor físico. El subdente puede jugar un minuto por allá. Pero están engañados con usted. O yo. Están engañados. Y se volvió así. Y a vos sacaron. No, claro. La base acabó el primer tiempo. Me fui al vestidor. Al camerino. Me fui. Me senté. Obvio. Yo con la cabeza abajo. Y recuerdo. Y mira. Que alguien que también en mi proceso de joven. En el Dependiente Santa Fe. Hay dos personas que. Como jugador y como compañeros. En ese proceso de Santa Fe. Me marcaron mucho. Uno primero. En esa época con Pecoso. Fue Leider. Leider Preciado. En ese momento. Cuando pasó eso. Y me vio. Como me vio. Él se me acercó ese día. Y me dijo. Tranquilo. Tranquilo. Me dijo. Que eso. Eso pasa a veces. Usted quédese. Tranquilo. Quédese. Tranquilo. No pasa nada. Y me abrazó. Y yo lo arropo. Tranquilo. Tranquilo. Porque usted es bueno mucho. No pare bola. O que le digo. Es muy bueno. Porque ver un jugador referente. Que para nosotros siempre ha sido un jugador admirable, respetable con lo que hizo en su carrera. Y lo goleador que era en su carrera. Me ayudaron muchísimo. Después en otra época. En mi época en Santa Fe fue en un caramillo. Que tenemos una gran amistad. Y él siempre me acobijó. Me arropó. Me dio consejos. Me jaló la oreja cuando tenía que hacerlo. Eso es muy necesario. Concentraba con él. Porque la directiva pidió. Que a él le pidió encarecidamente a él. Que iban a concentrarme con él. Y que por favor me hablara mucho. Y me aconsejara mucho. Y me ayudó muchísimo. Son dos personas como compañero en Santa Fe. Que me marcaron mucho. Que me ayudaron mucho a crecer en muchos aspectos. Entonces. Eso fue lo que vivió en Santa Fe. No, pero venga. Pero yo quiero otra recusada de Pecoso. De Pecoso. Algunas me habían contado que hacían algo como un ring de boxeo. ¿Cómo era eso? O sea, si era verdad. O cómo era eso que un ring de boxeo. No, Pecoso. Imagínate. Nos debían como tres meses en Santa Fe. Tres meses. Y el equipo. Muchos jugadores nos querían entrenar. Ese dijo. Ah, profe. Nos vamos a entrenar. Nos vamos a entrenar. Tres meses. Bueno, está la situación dura. Y él. Vamos. Listo, profe. Haga un ring. Guantes de boxeo. Y vamos. Hagamos un ring allá. Y hagamos algo. Y llegamos. Llegó y dijo. Cada quien va a escoger quién se quiere pelear con cada quien. Y tú sabes, como todo. En el fútbol. El fútbol. Mira. La profesión del fútbol. Aunque muchos. Lo que voy a nombrar es duro. Es una palabra dura. Y va a ser fuerte. Porque el fútbol es uno de los deportes que más crea envidia. Sí. ¿Por qué? Y es triste, pero es una realidad. Porque muchas veces hay un jugador que está esperando que a ti no te vaya bien. O que pase algo para poder él tener una oportunidad. Es lastimoso y es duro. Pero es una realidad. Es duro, pero es una verdad. Entonces, esto tiene el fútbol. Entonces, obvio, no todos se llevan bien con todo. Es muy difícil la convivencia. Como todo en la vida. Es difícil. Y aparte que pasa todos los días, casi todo el día. No, y diario. Y hay personas con personalidades complicadas, difíciles, complejas, que no son llevaderas. Entonces, ese día pecuoso, decidió. Vamos a hacer un ring. Hoy el enterramiento es boxeo. Aproveche. ¿Quién? 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 Gustavo del Toro. Me acuerdo yo. Gustavo del Toro, divano. Yo con Leida. Me hizo la pelea. Tim, tim. El round y todo. Y la recolta. Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Vamos. El que seguía. Bueno, Juan Pablo el otro. Pam, pam. Cuando pecuoso, había un jugador de divisiones, de las divisiones menores, le decían Hueseli. Hueseli, flaquito, 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 imagínate el apodo Hueseli. Esa Mario, caballero, fallido. Yo voy con Hueseli. Yo voy con Hueseli. Dijo, me conozco. No, él dijo, pues la segureza. Claro, aquí está Hueseli usted y yo. ¿Sí? Profe de boca. Págalos, guantes. Todos con el desorden, echándole agua a Hueseli. Vamos, Hueseli, vamos, vamos. Claro, el duro quería que Hueseli prendiera pecoso y le diera duro. Dale, con todo. Entonces, él acercaba el otro. Dale aquí, dale abajo, dale allá. Dale, dale. La cosa. Espesó la pelea. Empieza Hueseli. Transformado ese muchacho. Sacó el poseador que tenía. Yo creo que también lo tenía hasta acá porque también lo tallaba mucho. Y él dijo, está en mi oportunidad. Y lo va prendiendo acá. Al pecoso. Ay. Y el pecoso, quítemelo, quítemelo, quítemelo. Y los compañeros habían agarrado al preparador bicicleta. Lo tenían para agarrar. Ah, no se mete. Dale, duro. Dale. Quítemelo. Quítemelo, plaupe, plaupe. Plaupe, quítemelo. Quítemelo. Pecoso rojo. Y el otro. Carnizado. Bueno, se acabó la pelea. Ganó Hueseli. Cuando llega Pecoso, se encajó todo. Reunión. Así. Con quien carnizado conmigo. Acá no vuelves a subir más. Te vas para allá para superar. Lo sacó. Ahí llegó. Bueno, yo creo que le fue con un precio. No, olvido. Pero me quité. Cuando llegamos a casa a ahogar, yo le decía, ay, ¿tú cómo hiciste? No, es que yo, no sé, me transformé. Aparte me acordé de todas las que él me decía. Ay, pero son cosas como, yo creo que Pecoso lo hizo en su momento, como para, como estaba tensionante la cosa, no pagaban y todas esas cosas como para. Que se relajaran, pero él nunca pensó. Eso, tranquiliza. Pero no pensó que Hueseli se le iba a encarcelar tanto. Hay una muy buena también. Nosotros teníamos un lateral izquierdo, España, pedido de España. Y Pecoso cuando jugó, siempre fue la jugada de lateral izquierdo. Y había pasado como la fecha FIFA. Se había acabado. Y retornamos a entrenamiento. Y Pecoso llega ahí. Y estamos reunidos así. Y Pecoso dice, hermano, flofe. Yo sí quiero saber qué es lo que come ese muchacho de Roberto Carlos. ¿Dónde dormirá ese muchacho? Y le dice el preparador físico. ¿Por qué, profe? Eh, hermano. Es que ese muchacho está en el Real Madrid. Tira el centro banano que a mí me gusta. Hace gol de tiro libre. Mete, pase gol. Rinde. Viene a la selección de Brasil. Gol. Va. Cien, mil veces como me gusta a mí. Va y viene. Va y viene. No se lesiona. No se cansa. Ese sí es lateral que a mí me gusta. O sea, yo quisiera saber qué come. Y qué hace ese muchacho para que el lateral mío comiera. Y llega, me acuerdo él, el pasturso español. Y le dice, flofe. Yo sí sé qué es lo que, para él rendir como el ritmo. Yo sí sé qué hace. Sí, contame. No tiene un entrenador que joda tanto con foco de usted. Lo mato. Lo mato. Ah, sí. No. O sea. La risa. Pecoso, mira, con el pecoso tiene uno. Uy, el pecoso a Diego Córdoba, el volante que jugaba conmigo. Cuando llegábamos a las charlas técnicas previamente del partido. Ajá. Cuarto del capitán. Papeles pegados en la pared. Pam, pam, pam. La jugada. Y llegaba uno y siempre cuida con un lapicero y se cuadra la oreja. Y escuchando un rato a ver qué decíamos nosotros ahí. Bueno muchachos, vamos a esto. Cuando llegaba donde Diego Córdoba, le hacía un círculo así grande. Y le decía, Diego, quite y entregue. Ya. Por favor. No le pido que me haga 21, que me toque la Marselleza, que se suba a un árbol. No, no, no. No, quite y entregue. Si yo veo que está conduciendo Diego, lo saco de una vez. Quite y entregue. Vésela al que sabe. Él y uno, o sea, ¿a qué voy con esto? Uno entrechanza y chanza, que lo decía el entrenador. Y veía, cuando Diego hacía eso, se veía más práctico. No, y cuando conducía. Ah, no, no, se veía mal. Pero cuando hacía lo que él le pedía, rendía, salía figura, quitaba, recuperaba. O sea, hacía miles de cosas. Se veía más el trabajo. Entonces, no sé si hoy en día un técnico... Benito, así lo sacó. No, 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 no lo sacaba porque Diego no era bobo. Hacía cacho. Diego llegaba y decía, quito y entrego. Se la oía a algo, se la oía a Leire, se la oía a los que tienen esa, como esa... Esa habilidad. Para hacer esa función. Eso fue, bueno, con Santa Fe, esa habilidad con el pecoso. Ya después yo paso a Nacional. A Nacional. Ahora hablemos de Nacional. ¿Qué significa Nacional? Uh, Nacional yo... Así como Santa Fe marcó una historia, Nacional marcó una historia importante en mi vida. Nacional fue en la institución que me dio esa primera oportunidad para ser campeón. Crecer en mucho. Crecer en mucho porque... Yo cuando llego a Atlético Nacional, hay algo que como que uno llega y hace como un clic, porque si no lo haces, te quedas. Como que haces ese clic. Yo llego a Atlético Nacional rodeado de jugadores constantemente yendo a la selección. Jugadores de la talla Fulgristi, jugadores de Chicho, que pesaban. No solo en Nacional, a nivel... Nacional. A nivel internacional también. Jugadores de la talla Fulgristi, jugadores de Brasil. Cuando yo llego, las cosas no salen bien. A mí no me salen bien. Empiezo con... ¿Te costó? Sí, como todo. No fue fácil, aunque empiezo... A ver, el inicio no fue tan bueno, ni tampoco mal, porque yo debutó. El debutó con el profe Sachi. Le hago la lucecalda, bien, todo muy bien. Pero no se dan los resultados que se tenían que dar. Pero empiezo con lo de Nacional, porque me hace un clic. Nacional es una institución de las instituciones que te obligan siempre a... O no te obligan, porque eso no... O sea, el mismo hombre que te... Te llevan... Te llevan a estar siempre atento. A rendir. A que yo llegué... Y te entregan, por ejemplo, cuando llego, está en la parte humana, en la parte que viene. Esta se va a encargar de ayudarte a buscar el apartamento. Esta se va a encargar de esto. Una institución organizada, distensa en cada detalle. Y eso que en la época que a mí me tocó con Nacional, había un tema complejo, que eran las canchas. Nosotros teníamos que llegar a la sede para esperar, para poder a ver dónde nos íbamos. Esa era la verdad. A ver si la prestaban. Si caía cuatro botas una noche antes, chao. Era difícil. Hoy en día hay una sede. Y no cualquier sede. Total. Entonces, partiendo de ahí. Pero, ¿qué pasa? Si no hay premios, primero o segundo, no más. Tiene premio acá para abajo. Entonces, tú vas como canalizando eso. Más bien. Una ciudad que te envuelve. Si no pones los pies sobre la tierra y te enfocas a lo que debe ser, por ahí te desvías. Entonces, con el Sachi no sean las cosas que era el entrenador que me trae. O sea, lo digo no conmigo, en la parte deportiva, de resultados, entre esas cosas. En la Copa Libertad ahora no nos va bien, entre esas clases y cosas. Entonces, se vuelve un tema más complejo porque ahí es donde sacan a Hugo Morales. Y sabes qué, pasa algo muy peculiar porque el primer partido yo viví algo, empiezan a corear a todos. Todos. Nacional tienen, la hinchada tiene la costumbre que va desde el portero, oposición, todos los otros, ta, 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 ta. O sea, cuando llegaron de mí, me saltaron y se pasaron donde aristas y ta, 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 ta. A mí me quedó eso grabado. Cuando sacaba el partido, yo le preguntaba, le pregunté al Ringo, ven, vi que iban coreando, iban coreando, iban coreando, iban coreando. Llegaron de mí, salta. El Ringo me dice. No tienes que ganar. Acá, para que lo puedan corear a uno, tiene que ser campeón. O sea, no te, o sea, no tienes que esperar hasta el final de una temporada para poder ganar eso. O sea, no puedes imaginar eso. O sea, te puedes imaginar que uno como un jugador sobresalga en todo el torneo. Y no te coreen hasta que. Y que tú seas y me muestres y no hasta que te lo, o sea. Entonces, mira a dónde voy y retrocedo un poquito al inicio. Es una carrera. Todo es una carrera y todo hay cosas que hay que ganárselas. Para que tengan un valor. Entonces, cuando te corean esa primera vez. Entonces, pasa eso, entonces, ¿con qué sensación me voy yo? Me voy con la sensación de decir, que no tengo que ganar algún día. Tengo que salir campeón. Y algún día tengo que ser campeón. Porque sé que hay muchos jugadores que se han retirado sin ser campeón. Es duro eso. Yo, escucha, llega la institución donde voy a tener la posibilidad también de poder ser campeón. O sea, lo quiero. Entonces, uno va, va. Cuando va eso, bueno, pasan cosas difíciles. Sácan el Sachi. Viene el profe Navarrete. Yo me lesiono. Yo me lesiono en un entrenamiento, un 8 de diciembre. Entonces, el quinto metatarsiano. Entonces, una jugada con un compañero Bermúdez. Lo engancho, me pisan. Se me quiere al quinto metatarsiano, me lo fisura. Y me lesiono. Escucha, diciembre va a empezar temporada en enero. Entrenador nuevo con el profe Navarrete. Navarrete. Había buen clic con él. Yo sentía que las cosas, bueno, me tocó. Le agradezco mucho a la directiva porque yo todavía tenía contrato vigente. Y la directiva, aún así, escucha, apostó por mí, me dio respaldo. Yo voy, me lesiono, me recupera, me yesa, lo manejo con yeso. Tres meses, dos, tres meses, vuelvo y empiezo a entrenar. Vuelvo, agarro ritmo. Estoy bien con Navarrete. Empiezo a jugar. Empiezan a ir. Hay bien las cosas. Hay un partido en la Copa Libertadores, en Quito, y recaigo de la lesión. Otra vez, vuelvo y me fissuro en mi buen lugar. Estaba para vencerse mi contrato, o sea, cosas difíciles, duras. Yo decía, no, mucho. Y aquí la cosa se va volteando. Pero bueno, la directiva apostó, dijo, vamos a hacer uso de la compra de este jugador. Nosotros le queríamos apostar a este jugador. Y que era una lesión tan completa. Ahí me operan. Me operan de la lesión, me recupero, hago toda la recuperación, doble jornada, todo. Porque eso sí tenía nacional. No sé si ahora lo tengo. Anteriormente, él lesionó, tenía doble jornada. Y él leí de él, me recupero. Pásalo de Navarrete. Sale Navarrete. Y llega el profe Roquín Tabárez. Llega él, trae jugadores en posición de peso. ¿La que te la pone? Murillo, el viejo Patiño. Jugadores, estaba el Zullo Rojas, el venezolano. O sea, jugadores de... ¿Se exigió mucho? Y yo venía, entonces, yo decía, bueno, esto es peleando. Hay que darle. Empiezo los primeros, el torneo, empiezo el primer torneo. Empiezo todo. Y... Arrancamos el torneo. Y yo arrancó bien. Empiezo jugando con el torneo de Quintabárez. Como a la cuarta fecha. Él me sacó. Empezó a meter a Murillo. Esto y lo otro. El equipo todo bien, todo bien. Íbamos ahí, iba ahí, iba la cosa. Y yo era suplente. Entraba de cambio. Con Carmelo. Entraba de cambio, entraba de cambio, entraba de cambio. Llega un partido, no me acuerdo la jornada, contra América acá. Ese partido marcó una historia en el fútbol, porque ese día es el recogedor de bola que pone un pasebol. Ah, sí, claro. Me recogió una perda que se la da rápido a Jairo Patiño. El viejo me la da a mí. Y en esa época, el portero de la América era el hermano, Jairo Patiño. Él me saca rápido y yo loco. El equipo, el partido estaba embolatado en el fútbol, embolatado. Sí, no había por dónde. Y Carmelo y yo en el banco. Me decía, muy manito, porque él y yo hicimos muy buen clic. Conectamos mucho, concentramos mucho. Muy manito, hoy es el día de nosotros, hoy es el día de nosotros. En el segundo tiempo nos meten y el equipo cambió. Cambió, hago bola, esas cosas. Entonces, a partir de ahí, ya empiezo otra vez a ser titulada. Y a tener confianza. A tener confianza. Una vez, después de un entrenamiento, me agarra el profe Quintabal y me dice, vení, siéntate ahí. Tú no sabes todo lo que tienes. No te pongas pecho, le dijo. No olvido esas palabras. No te pongas pecho. No te pongas límites. Y eso me pasa todo. El poder. Dale. Y me daba golpes en el corazón. Él me pegabas. Y me decía, vos tenés un corazón grande. Dale. Hace historia. Me quedo ahí. Y de él. Entrarme, tras entrenamiento, partido a partido. Dale. 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 Hasta que se me dio la oportunidad de jugar una primera final con Atlético Nacional. Soñada. Soñada. No dormí. Ni Carmelo ni yo, porque éramos los que nos han anunciado campeón. Entonces me decía, manito, y Carmelo. No, y si no titulada. No, y Carmelo estaba. Igual. También. Era una. Se maracaba. Todo la metía. Entonces me decía, manito, póngame que no la voy a meter. Entonces, esa conexión que hubo de amistad se trasladaba en la cancha. Y eso cuadraba. Se daba, se daba. Entonces no dormiste nada. No, no dormí nada. No dormí nada. Esa noche, como la costumbre, el banderazo, cuando varios hinchas. Yo no salgo al balcón. Y ese río de gente. Y yo decía, mucha. Está ahí. Esto no puede pasar. El primer partido lo habíamos ganado 1-0 en Neiva. Volvemos acá. Empezamos ganando. Empezamos perdiendo. No, empezamos ganando 1-0 con gol de Carmelo. Después nos empata, nos hace gol el Huila. Y el Huila encima. Y ahí, y ahí, y nosotros, y él, y Bote, y nosotros ahí. Hasta que ya después llegó Diego Toro y ya salió 1-0. Bueno, el pitazo. Final. No, fue increíble. Llantos. Porque esa, mi familia, mi papá, no, estaba tan bien que en esa época era mi novia que hoy en día es mi esposa. Y fue algo increíble porque... No, y es por lo que es trabajo y se prepara. No, y yo decía, ser campeón. Eso es algo, eso debe ser único. 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 Ese día no podía, o sea, no se podía ir, no se podía escapar. Porque es que es frustrante y esperar después un año más para volver a lograr. No es fácil. Bueno, venga, y después de eso, corean tu nombre. Sí, claro. Es que yo quiero saber, el después de cuando ya logras... Después de que quedó campeón... Corean tu nombre. Yo decía, ahora sí van a corear tu nombre. Y se huye en el otro torneo, salimos a vacaciones, se huye en el otro torneo y empezamos los partidos. Y sí, ya llegaron de mí, empezaron a corear, a corear. Entonces, eso es algo bonito. Algo bonito porque cuando yo no lo coreaba, yo escuchaba cuando coreaban a Aristi. Y Aristi hacía, no, no escucho nada. Y él estaba gritando todo. Y él pedía que más. O sea, era algo que hasta la piel se le ponía chiquita a uno. Es algo muy lindo, muy bonito. Y que yo siempre soñaba con vivirlo. Y se me dio que campeón, nosotros seguí en el segundo torneo, donde se viven cosas duras al comienzo. No arrancamos bien el torneo porque entra uno en una burbuja. Y una zona de confort que uno cree que ya logró y que ya... Y resulta que no. Que ya eso quedó, la historia. Que hay que seguir. Y que Nacional es un equipo que te exige eso. Para eso. Siempre el jalón de oreja al joven, los mayores, los grandes, los de experiencia al joven. Venga, venga, hay que hacer historia. Y me pasa algo también hermoso en esos dos torneos cuando fuimos el primer equipo de haber logrado un campeonato entre los carros. Entonces eso es historia. Y me pasa algo porque ahí es donde se da la oportunidad de yo emigrar a la exterior. Y yo tenía tres años. Y que eso también es un antes y un después. Y yo tenía tres años de contrato con Nacional. Y Nacional la apuntaba a jugar a la Libertadores. Y yo decía... Esa historia. Y yo decía... Me quiero decir... Mira, fue... Fue chistoso. Yo... Yo me le metí al cuarto de Quintabani. Los mexicanos acá. Los directivos acá. Y ellos... Llegaban y... Y me decían... Eh, mira, ya está muy listo. Ya es... ¿Cuál estás impresionada? ¿Sabes? Yo me metí al cuarto de Quintabani. No, ayúdenme. La concha de tu madre. No te quiero ver, pa. No, fue... Ayúdenme. Y me quiera bien. Ya... Yo creo que... Hace historia. Queda campeón. Queda campeón. No sé. Seguido. Hacemos historia. Y yo te ayudo. Mira que... Que se dio. Y lo tallé, lo tallé, lo tallé. La directiva no quería. La directiva siempre... Atletico Nacional. Yo vivo muy agradecido con ellos. Con la institución en general. Desde el ultimero y todo. Y me decían que no. Mira, si viene un proyecto de la Libertadores. Después de la Libertadores. Mira, ven esto. Yo, por favor, no. Yo quiero... Es que no es eso. No se trata. El sueldo lo mejoramos. No. No es eso. Yo me quiero dar la oportunidad de... De ir al extranjero. De ir al extranjero. Es un sueño que uno tiene. Quiero cumplirlo. No sé cómo me vaya a ir. Voy con toda la cara en el deseo de que me vaya bien. Pero denme esa oportunidad. Pero no quiero salir mal tampoco. Quiero tener las puertas abiertas. Pero denme la posibilidad. Listo. Perfecto. Está bien. Hicieron el negocio. Hicieron el negocio. Venga, pero yo quiero algo. Porque le haremos una hora. Y quiero que solo prometa que me va a tener. Ah, no, claro. Para que me cuente. México, Selección Colombia. También quiero tocar temas de retiro. Es que... Yo sabía que el tema para hablar había mucho. Pero entonces, prometame que va a haber... De una. De una. No, no. Y es que conmigo... No, eso es historia. Lo que hay es historias. Lo que hay es... Para ser Luisa... O sea, mucho. Mucho. Es que... No, es que conmigo... Yo sabía que había tema para cortar. Muchísimas historias. Hay más historias de nacional, del exterior. No, de México tenemos también para hablar. De Selección Colombia. Un poquito de la actualidad nacional. Así que, ahí leen ya las puertas abiertas. No, no. Hagamos la segunda parte. Con gusto. Cuando quieran. Tú sabes que es con hablar de mi carrera. Y yo, más que todo con esto, es mandar un mensaje. Es lo que quiero a esos jóvenes hoy en día que tienen muchas más herramientas. Para prepararse más en esa parte humana y crecer. Obvio. De la manera del fútbol. Y por eso quiero también tocar el tema del recito. ¿Cómo fue ese tema? Así que... De una. De una parte. Próximamente también. Gracias, Dani. No, a ustedes. Muy amable. Chao. 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 ¡Suscríbete!